¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal. Yo soy Sinaí, por si no me conocen, y el día de hoy estamos con... ¡Landis! ¡Hola, Patucci! ¡Producción 2! ¡Producción 2! Que el día de hoy está de cumpleaños, así que abajo, felicítenla. ¿Qué para ustedes? Su cumpleaños fue ayer. Si es que subo el video bien, porque últimamente se me ha pegado la obra ecuatoriana y digo, ya mismo subo el video y termina siendo el domingo. Pero bueno, en fin. El día de hoy estamos en una locación diferente, porque en mi casa por fin ya no hay bulla, pero no queríamos grabar ahí, entonces decidimos venir a un parque, ya que en el anterior video les gustó que estuviera en una locación distinta. Y el día de hoy vamos a estar grabando el Versus de Naturísimo y Yogurt Persa, que vamos a estar probando a ver cuál es el mejor yogurt del Ecuador, o por lo menos de estas dos franquicias. Creemos que esta vez no nos van a botar de aquí, así que estamos más relajadas. Bueno, les comento, tenemos Naturísimo versus Yogurt Persa. Estas son las dos franquicias que en Guayaquil son más famosas. Cuando fui a Quito me di cuenta que había un yogurt que era como muy famoso, que se llamaba Amazonas, pero acá no hay. Entonces decidimos nada más estas dos. Landis es fan number one de Yogurt Persa. A mí realmente, pues no me da igual, pero Naturísimo sí hay como en más lugares. Entonces siempre he comido Naturísimo. El pan de yuca con el yogurt es una combinación, una cosa bella, preciosa, deliciosa. ¿Qué más te puedo decir? O sea, yo soy adicta al pan de yuca. Entonces vamos a ver. Compramos la misma orden en las dos tiendas. Tres pancitos de yuca y un yogurt chiquitito de mango. En Naturísimo esta orden nos salió en 3,10 centavos. Tres noventa y nueve. Así que empezando por ahí, es más caro Yogurt Persa, entonces... Ya por ahí tiene una tachita, pero ya va. El yogurt a mí me costó uno con noventa y el pan de yuca cuarenta centavos cada uno. No, este no especifica. Este no especifica. No, este no especifica. Porque este creo que sí era un combo, o no sé. Sí, dice un combo, tres, número yogurt, nueve onzas, azúcar normal y pan de yuca. Ah, nueve onzas. ¿Cuánto tiene esto? Creo que es igual. Pero a ver, veamos, vamos. Ve, entonces más caro y más chiquito. Otro punto negativo hacia Yogurt Persa. Punto positivo. Punto negativo para los dos dan un montón de fundas. Deberían dar fundas de papel ya que tienen todos de papel, ¿no? Pero aquí vamos a botar esto en nuestras casitas. Hay gente responsable que no ensucia donde va a grabar. Ay, ¿se le está acabando la batería? Volvemos con se nos está acabando la batería. Tengo hambre. Ahora sí, vamos a estar probando primero los pancitos de yuca, que ya deberían estar fríos porque hemos tardado bastante en esto. Vamos a ver. Yogurt Persa está perdiendo, amigos. Está perdiendo. Miren eso. La diferencia. Textura. Este se ve como más tostadito, ¿no? Pero este es mucho más grande. Eso sí, lo que tú dices es verdad. El pan de yuca de Persa no es como tan boronoso. Tú lo tocas el de Naturísimo y te deja como boronitas en la... Y es como más grasosito. Así que, bueno, déjame probar primero el de Yogurt Persa. Vamos a probar. El problema es que ya está... frío. Vamos con Naturísimo. Son más suaves. Más esponjosos. Esto es más pan. Esto sabe más a queso. Y es más blandito. Me gusta que sea crocante, porque me gustan las cosas crocantes. Pero esto sabe más a queso. No sé. De verdad. Es que los dos saben muy bien. Solo que este es más... Si tienes dentadura falsa, Naturísimo es el tuyo. O sea, abuelo. Naturísimo. Vas a dejarla en la plancha pegada. Y cuando está caliente es más tostado, más duro. Me gusta que sea la consistencia tostada. Esta es más aguadita. Pero los dos saben ricos. Y bueno, este sí te deja como sucio. Boronito. Ajá. Tengo hambre. Me lo hemos desayunado. Vamos a limpiarnos un poquito el paladar con el Yogurt. El sorbete del Naturísimo, mira, sí, es vegetal. Es biodegradable y de fibras naturales. Como dice acá en el empaque, eco-vegetal. Es como encerado. Sí. Y este sí es de cartón normal. Pero por lo menos ya no dan sorbetes de plástico. ¿Probar? Mango. A ver. Aguadito, pero también porque ya llevamos rato. Desde que lo compramos. Ese lo compramos primero. Y dulce. Naturísimo es más dulce. Y está más espeso. Pero eso también no lo podemos tomar en consideración porque este lo compramos hace poco. Este está después. Pero me sabe más a mango este. Este sabe más a yogur. Este sabe más a mango. Y este sabe más a yogur. Y este sabe más a yogur. Este es más líquido. No. Y este es como más espesito. Este está más líquido. O sea, el sabor que te queda al final en la lengua es más... Este está aguado, pero es que también porque... Sí, es como que... Ellos le ponen hielito. Ay, pero no me mancho. Sí, este sí está todavía con hielito, mire. Pero me gusta que sepa más a mango. Otro punto a considerar. Naturísimo nada más te deja endulzar con azúcar, stevia y esplenda. Y en cambio, yogur persa tiene azúcar de coco, almíbar, banano. Es un montón de cosas. Un montón. Yo les tomé ahí un videíto. Azúcar orgánico. Azúcar orgánica. Pero el problema está de que yogur persa no tiene tanta variedad en su menú como lo tiene Naturísimo. Naturísimo te vende tortillas de verde, tortillas de maíz, gorditas, munchines, como unos panes de yuca chiquititos. Entonces... Como unos sanduichitos. Sí, tiene un montón, un montón. Aparte, cuando fuimos a comprar el yogur persa, ahí es como que... No sé, tú tienes que hacer adivina para saber qué yogures tienen. Qué sabores. Sí, no tenían fotos de las frutas. No te decía el nombre de las frutas que hay. No, simplemente te... O sea, el menú es muy básico. Pero eso lo cambiaron porque antes estaba con las frutitas. Cada una especificado. Que así mora, banano, frutilla. Todas las frutas, la variedad que tiene. En cambio, Naturísimo, pues sí tiene mayor amplia su gama de menú y tiene todo bien especificado. Otra cosa, yogur persa no hay en tantos lados como en Naturísimo. Literalmente, Naturísimo está en cualquier lado. Sí, se encuentra en más lados. Igual que no está en todos los centros comerciales. O sea, tienes que adivinar en Naturísimo estar aquí o... Pero Yogur Persa tiene aplicación móvil. Naturísimo no. Y supuestamente, diga... Dicimos, no sé hablar. Ay, Dios mío, auxilio. Supuestamente, cuando es tu cumpleaños te regalan algo. Pero alguien nos llevó la cédula cuando fuimos a comprar al Naturísimo. Que hoy es tu cumpleaños. Perdón. Empezando que esto no es patrocinado por nadie. Esto es patrocinado por mi bolsillo. Esto es un video que hicimos nada más por... Por echar broma, por joder entre nosotras. Pero... Señora, para mí ganó Naturísimo. No. Ya me quedo con mi Yogur Persa. O sea, sí me gusta el pan de yuca del Yogur Persa porque es crocante. Pero... Es más pequeño y es más caro. Entonces... Sí, es más... O sea, si quieres más fruto... En cambio, el de Naturísimo es más grande, más barato. Y sabe igual de bien, solo que es como bononoso. Ni no es crocante, es suavecito. Pero bueno, cuéntame ustedes acá abajo en los comentarios si los panes de yuca los venden en otros países. Porque por lo menos en Colombia creo que le dicen pan de bono. Algo muy parecido. No sé si es igual porque realmente no me acuerdo. Sé que alguna vez lo probé, pero realmente ahorita no me acuerdo. Y en Venezuela no había esta delicia invención del universo que es una cosa... Esto es lo máximo. ...deliciosa y aparte es adictiva. También déjenme acá abajo en los comentarios cuál es su favorito naturísimo. Yogur Persa, Yogur Amazonas, Yogur Whatever. No sé porque hay muchos tipos. Este es un snack fabuloso como para antes de la merienda. Que para nosotros es la merienda. La merienda. Es como antes de comer, antes de cenar. O también si estás cenando light. En fin, la decisión final la van a tener ustedes en los comentarios. ¿Cuál de ustedes prefieren? Naturísimo o Yogur Persa. Porque nosotros estamos divididas. O sea, aquí no hay conciliación. Aquí no hay conciliación. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Si te gustó, dale un like. Suscríbete a mi canal si no les he hecho súper fácil. Dándole un botoncete que dice suscribirse y activa la campanita. Yo habitualmente subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos yogures es tu favorito. Y qué otras franquicias de comidas te gustaría que hiciéramos un versus. Así que yo te mando un beso enorme. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¿Otra vez en un tejido? Bueno, ya que estás aquí, antes de irte comenta el emoji del mango, ¿ok?